Las terminales de transporte miembros de la Corporación Terminales de Colombia-Coterco han hecho un trabajo maratónico en la implementación de los planes estratégicos de seguridad vial. Con ello, hemos dado cumplimiento a la Circular Única Infraestructura y Transporte. Es así como estamos prestos a seguir dando cumplimiento a los lineamientos previstos por esta entidad, de tal forma que hemos de implementar la Resolución 5178, a través de la cual se estableció el procedimiento institucional para la verificación y seguimiento de los planes estratégicos de seguridad vial de todos y cada uno de los vigilados. Esperamos que a través de la autogestión y análisis de documentos entregados por nosotros como vigilados, la entidad no solo pueda materializar la implementación de los planes estratégicos de seguridad vial de acuerdo a los lineamientos previstos por la ley, sino que sirva esta herramienta para la interacción constante entre supertransporte y vigilados, de tal forma que podamos materializar el eje fundamental de la prestación del servicio público de transporte, que es la seguridad. Colombia, potencia de la vida.